La Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas En 25 años Pero para mí es un honor porque me encuentro con gente joven Con gente que más o menos tiene mi edad Con gente que está en el intermedio Y todo el mundo con deseos de intercambiar puntos de vista O aprender de otras experiencias distintas Porque en una charla uno aprende de todo el mundo Lo que pasa es que cuando es una conferencia Hay poco tiempo para interactuar Pero vamos a ir tratando de aprender de todos Y ser bien críticos Nos toca hablar de liderazgo ¿Liderazgo qué es para ustedes? Vamos Sin miedo, esto no es una lección No hay examen ¿Qué es liderazgo para ustedes? Conducir Conducir, bien ¿Qué más? Vamos, sin miedo ¿Cómo? Inspirar a otras personas Bien, esa frase es de última ¿Cómo? Convertir más líderes Convertir más líderes Desarrollar más gente Entonces, si esos tres puntos los juntan Ustedes se van a dar cuenta Que años atrás A los líderes se los evaluaban solamente por los resultados Hoy ya no Hoy ya te evalúan por tu capacidad de desarrollar gente ¿Por tu qué? Por tu actitud Tu proactividad Y por tu compasión O inteligencia emocional A mí me ha tocado dar un montón de conferencias En ingeniería En recursos humanos En entidades internacionales Fundaciones Y cuando uno habla de inteligencia emocional La gente dice Yo soy ingeniero Yo soy licenciado en física O físico-atómico Como me pasó en Argentina En mi país ¿Y para qué me venís a hablar de inteligencia emocional y liderazgo? Primero Vamos a aprender algo Si no sos inteligente emocionalmente No cuadrás en ningún equipo del mundo Ni siquiera en tu familia Por eso Hoy a nivel mundial Es más importante El EQ El coeficiente emocional de éxito Que tu IQ ¿Por qué? Puedes ser un científico Muy bueno Pero un día se accidenta el hijo de uno O se muere ¿Vos podés trabajar? ¿Vos podrías hacer algo? Entonces El maltrato A tu equipo de trabajo También es tu imagen de líder Pero ¿Cómo funciona esto? Todo en tu cabeza ¿Y cómo podemos mejorarlo? Vamos a empezar a ver primero Como era el primer punto Que teníamos en la charla ¿Qué es un modelo mental? ¿Alguien sabe qué es un modelo mental? Vamos, señor Un hábito Un poquito próximo Maneja hábitos Pero no es un hábito ¿Qué es un modelo mental? Vamos Eso, ahí vamos Es un paradigma Con el cual vos evaluás Y ves a qué A toda la realidad La interpretás Y la decodificás Entonces El paradigma O el modelo mental humano De una cultura Puede ser diferente de otra El modelo mental O humano De un colaborador De tu equipo Puede ser distinto de otro Entonces Cuando hablamos De hacer sinergia ¿De qué estamos hablando? De una palabra bonita En mi compañía Tengo equipo sinérgico Pero la realidad Es que en la práctica ¿Cómo lo haces? ¿Qué combinás de cada uno? Para que eso sea productivo O solamente se queda en la retórica Y cuando volvés a trabajar Como colaborador O como líder Seguís hostigando Presionás En vez de motivar ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que decís ¿Lo predicás? ¿O solamente lo dejás en palabras? Porque si estás en palabras No sos un líder Y nunca lo vas a hacer Aunque hagas el esfuerzo Y no importa que seas militar Civil Deportivo En donde trabajes No lo vas a hacer jamás Aunque en tu cabeza Vos te lo creas Pero para ser un líder Hay que hacerlo por el ejemplo ¿Qué pasó La semana pasada En Ecuador? Tuvimos un desastre Mucha gente muerta Herida Rescatistas Bomberos Voluntarios Acudieron a los salvatajes Ahora ¿Por qué por ejemplo Cuando un bombero Va a salvar a personas Que no conocen Los compañeros Lo siguen al líder ¿Lo seguirá por qué? ¿Porque lo aprecia? ¿Porque sabe que se van a quemar? ¿O lo seguirán por el ejemplo? ¿Por qué? Entonces si vos no das el ejemplo No te consideres líder nunca Aunque vos te lo creas Nunca lo vas a hacer Entonces vamos a ver Cómo opera un modelo mental Saquen un papelito Todo el mundo Una hoja de papel Tengan sobre la mesa Vamos con dinámicas Vamos rápido Vamos que tenemos una hora Para divertirnos Y ver ciertas cuestiones Saquen una hoja en blanco Arránquenla Y vamos a ver Qué hacemos ¿Cuál? Carrero Rosy No No Es arroba Cerros y coach Cerros y coach Todos juntos Bien ¿Listo? Ahora Si yo dije que tomaran la hoja ¿Por qué tienen la pluma En la otra mano? ¿Por qué pasa eso? Porque tendemos A asociar información A presuponer las cosas Y ese es un error Muy grande de los líderes Bueno Podés presuponer nada Ni prejuzgar a nadie Hasta que no lo conozcas ¿Está? Ahora Quiero que tomen En la mano derecha La hoja en blanco Bien arriba Vamos Bien arriba Bien Super Ahora necesito Que cierren los ojos Todo el mundo Cierra los ojos No sean desconfiados Vamos Cierren los ojos Muy bien Perfecto Ahora con los ojos cerrados Sin abrir los ojos Van a doblar Esa hoja Por la mitad Doblen la hoja Por la mitad Y marquen bien el doblez Con los ojos cerrados Por la mitad Y marquen bien el doblez Doblen bien Por la mitad Y levanten la mano Con la hoja doblada Muy bien Ahora con los ojos cerrados No lo abran Vuelvan a doblar la hoja Por segunda vez Por la mitad Vamos Que feo que tener un líder Que sea presionador ¿No? Doblen La hoja Por segunda vez Por la mitad Y ahora con los ojos Terceros Perdón Con los ojos Cerrados Por tercera vez Doblen la hoja Y por última vez Por la mitad nuevamente Muy bien Sin abrir los ojos En la mano derecha La hoja Doblada Van a seguir Las tres últimas instrucciones Así como están Van a cortar El pedazo de papel Del rincón Superior derecho De la hoja Como la tienen cogida Van a arrancar El trozo de papel Del rincón Superior derecho De la hoja Ya Córtenlo Corten el pedazo Corten el pedazo de papel Del rincón superior Derecho de la hoja Cuando ya lo cortan Levantan la mano Nuevamente Ahora corten El vértice opuesto El inferior izquierdo Arranquen el papel Del vértice inferior izquierdo Arranquen, arranquen Muy bien Sin abrir los ojos Arriba la mano derecha Con la hoja Última instrucción Ahora Escuchen bien Con los ojos cerrados A la mitad Del lado derecho De la hoja A la mitad Del lado derecho De la hoja Van a cortar La hoja normalmente No es fácil Entonces ¿Hace falta Esta habilidad emocional Para ser un líder Sinérgico ¿Sí o no? Totalmente No estás desencajado De tus habilidades A no cometer el error De pensar Que mis habilidades Duran O mi inteligencia Va por este No El día que Empezamos esto Ya estamos muertos Ya no circula más eso Hay que empezar a ver Cómo cambiamos El paradigma Para trabajar distinto Vienen casos de ejemplos Ahora sí vamos a hablar De algunos casos De ejemplos De empresas Anónimas No voy a dar el nombre Pero sí Que son de la idiosincrasia Sudamericana Y otras de acá de Ecuador Somos todos iguales En la parte sudamericana En idiosincrasia Muy parecido Pero estamos distantes Muchísimos De otros continentes Ahora vamos a ver Por ejemplo Vos sos un líder Y vos venís De un país De Medio Oriente Me ha pasado Soy coach De dueños Y empresas De presidentes Y del ente general Y un señor Vino de Medio Oriente Y me dice Mi fuerza de trabajo Es ahí cada parte comercial Mi fuerza comercial No funciona Le digo Pero por qué no funciona Porque no me cumplen Los objetivos Les digo algo Y pasean Todos lentos Nadie se mueve Y yo les trato bien Les pago todo lo de ley Tienen todos Entonces no veo Por qué no se mueven Como coach Analicé todo Vi el trabajo en equipo Y presencié Una reunión De este directivo Con el equipo de ventas Y estaba el señor hablando Y un vendedor Osó Osó Atender el celular Cuando levantó el celular Lo dejó terminar de hablar Y le dice Pedazo de idiota Así Tal cual Palabras textuales Pedazo de idiota Te estoy hablando Y vos atendés el teléfono Eso es una falta El vendedor Que era un señor grande Temblaba Entonces ¿En dónde estaba el problema? ¿En el equipo o en él? Claro En un país Donde él empuñó Tres veces ametrallador En las guerrillas Que lo llevan a los chicos En un país de Medio Oriente Vos no podés mentir Porque morís Vos no podés errar Porque morís Vos tenés que hacer las cosas Por responsabilidad propia Por tu vida Porque morís Y nadie te tiene que motivar Porque morís Y acá somos todos ¿Qué? Acá somos todos ¡Eh! ¡Qué lindo! ¡Qué buen trabajo! Entonces El modelo mental Emocional de él Prácticamente emocionalmente Cero O mínimo 30% Totalmente objetivo Orientados al resultado Y con tolerancia cero Como dice la NASA El error no es opción Para él Y viene a Sudamérica Donde todos somos emocionales Queremos los mimitos Aunque vayamos bien Y nos paguen bien Bien hecho Viene acá Y dice No entiende Entonces yo le decía Nosotros estamos acá Emocionalmente más fuertes Que ustedes Ustedes son menos Y escuchen este razonamiento Para aquellos que manejan Fuerzas de venta O equipos grandes Que no sean de venta Me dice Carlos Yo tengo una vacante En mi equipo Ponéle que sea venta A cualquiera Tengo una vacante En mi equipo Si yo tengo una vacante Y la publico Y vos estás sin trabajo ¿Qué haces? Y yo leo Si tengo la habilidad Aplico no Tenemos la mala costumbre De comer Así que tengo que trabajar Aplico la habilidad Y me aplico Ahora yo voy Y me aplico A ese puesto Entonces ¿Quién va? ¿Voy motivado O no voy motivado Por la necesidad? Bien Voy motivado Me dice Si yo me siento Con ese señor Le prometo las cosas Y se las cumplo Hasta el día de hoy ¿Por qué lo tengo Que motivar Si yo estoy cumpliendo Y yo vino Por su motivación? ¿Quién soy yo Más que su familia Para motivarlo? No lo tiene Refutación ninguna Pragmático Responsable Total Ese modelo Tan rígido A nosotros No nos funciona Entonces Una de las cuestiones Yo acabo de venir Hace una semana De un entrenamiento Estratégico De Estados Unidos De recursos humanos De acá hasta el año 2025 Lo que se viene Del Fondo Económico Mundial El perfil De los líderes globales Es tener que trabajar Con la diversidad Y acostumbrarte A las diferentes culturas Si no morís Es decir Que las nuevas generaciones De líderes globales Muy posiblemente No podamos ser todos Si no te entrenás Entonces Tenemos que empezar A cambiar Este paradigma ¿Por qué? Porque los choques En la diversidad Por diferencia De modelo mental De comprensión Van a ser seguros ¿Y cómo haces Para ser un líder global? Para gestionar Te tenés que preparar Esto no es De la boca para afuera Soy presidente Gerente general De una multinacional Acá Pero si lo vas a hacer global Como lo que se viene Si no te preparás Cambia toda la forma De encarar los negocios Entonces Cuidado con esto Por diferencia De poderlo mental Vas a tener conflictos Muy grandes Y actualmente Los tenemos en las empresas Lo que pasa Que a veces El orgullo nos gana Y no lo reconocemos ¿Está? Va a un colaborador tuyo Le vengo a presentar Un problema Y yo te escucho No los escuchás nada No prestás atención Estás en la tuya Entonces ¿Qué tipo de libro El sos? Y eso nos pasa A todos en un momento A todito Te agarran presionado Y decís cualquier cosa Para salir Pero no tiene que ser así No podría ser así Entonces Tenemos que adaptar Sí o no Un modelo mental Para lo que se viene En liderazgo futuro Hay que cambiar El paradigma Y poner voluntad Y matar al orgullo Si al orgullo No lo matamos No el orgullo De ser lo que yo Eso está bien El orgullo soberbia Lo inútil Vamos a estar muertos Estés donde estés trabajando Y tengas el cargo que tengas Entonces Hay que empezar A cambiar la forma De ver el futuro Desde los estudiantes Hasta los docentes Y los empresarios A veces Yo doy charlas En las universidades Y los estudiantes Me dicen Yo bueno Quiero el puesto de gerente Y ahí tengo un buen sueldo Y no piensan en más Cuando la humanidad Necesita más cosas Entonces Abramos la mente A generar nuevas promociones De profesionales Y la más antigua A transmitir La base del conocimiento Porque todo es útil Pero a veces Chocamos por la diferencia De ideas Soy coach De un grupo Grandísimo De Ecuador Y tuve que preparar Una Sucesión El papá 79 años El hijo 38 ¿Fue fácil o difícil? El señor empezó De cero Muy bueno Excelente Creó Un monstruo De grupo Trabajó mucho Un ser humano excepcional Pero manejó ¿Cómo? Manejó toda esa estructura En forma improvisada Sin una estructura funcional Entonces El hijo preparado Viene Papá Yo soy graduado En Estados Unidos En uno de los mejores colegios De negocios Y acá necesitamos Estructura formal Reformar Porque no tenemos Una forma de dirigir Estructurada Ahora ¿Qué pasó? Como todos reportaban Al líder fundador Cuando se comenzó A armar La estructura Todos puenteaban El organigrama Iban al líder fundador ¿Se respetó o no se respetó El cambio? No No podés Entonces Las sucesiones No son fáciles Hay que cambiar paradigmas O adaptar paradigmas Y eso no es fácil Más cuando uno Fue el fundador Tiene el sentido De que los jóvenes A lo mejor No lo pueden manejar Y los jóvenes Son más rápidos Que nosotros Las nuevas generaciones Multitasking Nosotros tenemos A pensar Che, estás jugando No, pero Hacen 10.000 tareas Más que uno a veces Y más que una mujer La mujer se peina Tiene el teléfono Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ser Flexibles En la comprensión De la conducta humana Y los diferentes Modelos mentales Si no vamos a tener Problemas siempre Ahora vamos a ver Una cuestión ¿Cómo te influye La inteligencia emocional? ¿Está? Vamos a ver Ahora mencionamos Nada más Vamos a darle duro Ahora voy a ser Bien incisivo En determinados parámetros Para que ustedes Se auto-evalúen Y digan ¿Cómo estoy parado acá? Vamos a la parte De inteligencia emocional ¿Alguien vio la película Intensamente? Yo me la vi Ocho veces Con mi hijita Está fabulosa Bueno Esta película Fue hecha Con asesoramientos De psiquiatras Neurocientíficos Y psicólogos Todo lo que ustedes Ven ahí Representa La funcionalidad Del cerebro ¿Está? Se lo digo Porque yo soy Experto En todo lo que es Desarrollo funcional Del cerebro Me dedico a crear Modelos funcionales Cerebrales Somos muy pocas personas En el mundo Cuatro o cinco ¿Y qué es uno Que hace Modelos funcionales? Un científico Descubre algo De la memoria Otro descubre algo Del sentido de la visión Otro Son muy específicos Nosotros los funcionales ¿Qué hacemos? Buscamos La relación posible Con la cual puede funcionar Eso que está aislado Y comprendemos En forma macro El funcionamiento cerebral De ahí Que haya salido Un modelo mental Estándar Comprendo La conducta Adentro, de afuera De arriba y de abajo Y hacemos algo funcional Y lo aplicamos A ver si funciona El modelo que vieron antes Funciona muy bien En coaching Yo lo aplico en coaching Y tiene un resultado Muy bueno Pero las herramientas Para estabilizar Son complicadas Veamos ahora Este es el modelo Más utilizado en el mundo De inteligencia emocional Se llama SigSecond SigSecond Es la red mundial De inteligencia Más grande del mundo Ahora En Ecuador Tuve el honor De que me nombraran Líder de red Y vamos a hacer Una investigación psicológica De rescatistas Bomberos Que han ido y vuelto Con algún problema De afectación emocional Para poder generar Un curso preventivo Y dárselos En tiempos que no haya problema Vamos a hacer una investigación Pero ¿Cómo funciona esto? Para que vos seas inteligente Emocionalmente Tenés que manejar tres cosas Primero Te tenés que conocer vos mismo Ser consciente emocionalmente ¿Y esto qué significa? ¿Ustedes tienen la capacidad De saber qué emociones manejan Y cuáles no? ¿Sabés hasta dónde te manejás emocionalmente? ¿Sabés cuándo vas a explotar? Te podés contener O largar lo que venga Y después pedir perdón No importa si pediste perdón Pero ya hiciste la macana Claro Perdóname Me arrepentí Aprendí a cerrar la boca Porque puedes manchar Una imagen de una persona Y estropearla Para toda tu vida Entonces la idea es ¿Sos consciente? ¿Podés controlar Las emociones O no? Ahora ¿Sos consciente? También si le ves la cara A una persona De entender Cómo va cambiado Su estado emocional A medida que vas conversando Y a mí qué me importa Lo que siente O ella Te tiene que importar Porque si vos podés ver El cambio emocional Ajustás el speech Y evitas los conflictos No llegás a los problemas Entonces si vos No sos consciente emocional Tenés un grave problema La mitad del éxito tuyo Ya está abajo No lo vas a hacer Así seas el director De una empresa Como me pasa muchas veces Director financiero De una empresa O de un grupo 15 años Lo veo y le digo ¿Cómo hizo para llegar? Y la respuesta tan clarita Tan clarita El director O de la directora financiera De un grupo Ganan en promedio 9.000 dólares A 10.000 dólares Los gerentes que están abajo 6.000, 7.000 ¿Vos te crees que un gerente Va a perder 7.000 dólares Por decirle que no O que sí A una persona que está arriba Y es histérica Hace sacrificio En beneficio propio Por eso duran años Y no lo podés sacar Esto es clarito Por eso duran años Y no se pueden sacar Entonces ¿Cuál es la cuestión? Cuidado con esto La parte emocional De tu conciencia emocional Tiene mucho que ver Con tu estabilidad Y tu permanencia En el cargo El peor juez tuyo Como líder Es el subalterno No es el de arriba Al de arriba Le puedo decir Lo que vos quieras Hasta a veces Si sos astuto No deberías Se le pueden dibujar Los datos Pero el de abajo Sabe muy bien Lo que sabes Lo que no sabes Y en dónde Te la van a pegar Si los maltratas Entonces Cuidado con esto Ahí está Entonces Cuidado con esto Tenés que ser Consciente emocionalmente Y para eso Tenés que aceptar Los patrones Con los cuales Fuiste criado ¿Qué fue? No Mirá Yo tuve suerte Cuando era chico Porque mi papá Y mi mamá Yo tenía mi trabajito Mi platita Ya en la mayor edad Pero mi papá Y mi mamá Siempre me mantenían Y yo guardaba Hijo guardá la platita Nosotros te podemos ayudar Ya de adulto Hijo guardá la platita Hijo no guardé la platita Porque te acostumbras A usar el resto Y vos te aguardás tu plata Y empezás a utilizar A los demás Y a pedir Cuando no te hace falta Entonces ¿Qué tipo de valores Estamos formando A veces como padres? Y nos pasa A todos Tu hija de 5 años Va caminando Y se golpea con la mesa ¿A dónde va la madre A decirle mala? A la mesa Mala la mesa ¿Por qué le pega a la nena? Claro Porque si le digo Mala nena Va a llorar Ah Así que le estás enseñando A echarle la culpa Al resto Y no asumir la culpa propia Entonces A veces Los valores Desde chicos Como padre Y tengo 7 hijos Nos equivocamos Como locos Entonces Fijate Desde dónde empieza La historia nuestra Y cómo la vamos arrastrando Ahora Vamos a la segunda parte Ya sos consciente emocionalmente Y vos decís Yo soy así Tengo que mejorar Súper Ahora Vamos a la segunda Vamos a la segunda La segunda dice ¿Cómo elegís Tu forma de accionar? ¿Y qué significa Cómo elegís? Cómo sos de coherente Entre lo que decís Y querés alcanzar Y cómo lo alcanzás Yo quiero ser un líder ejemplar Pero Tienes un colaborador Que va creciendo Y Ya me quedo uno menos Voy creciendo O vas haciendo Lo que decía El caballero Vas desarrollando De corazón De alma Una persona Para que sea más grande Que vos ¿Cómo lo lográs? Tu accionar ¿Es coherente O hacés lo que a vos Te conviene? Cuidado Esto es crudo Y va directo a la vena Pero es clarito Hacés lo que te conviene Y lo elegís bien No, que yo tengo Los valores bien fuertes Nunca voy a ser corrupto Muy bien Acá viene el ejemplo Ustedes son O yo Ustedes son mis líderes ¿No? Son los gerentes generales Y ustedes me hicieron entrar a mí A la compañía Entonces Yo estoy en la compañía Y uno de ustedes me llama Y me dice Carlos Tengo para ofrecerte un trabajo Le digo Que bueno Yo soy de proyecto Muy bien Pero Tenemos que hacerlo de esta forma Y hay 30 mil dólares para vos Si yo soy un tipo Arraigado a los valores Fuerte Te diría Escúcheme Mi líder Esto se lo guardo a usted Yo renuncio Me voy Porque no voy a ensuciar Mi apellido Ni mi familia Por nadie No tiene precio Así que hasta luego Ahora Llegás a tu casa Vos te sentás Viene tu esposa Y te dice ¿Qué te pasó Cuchi Cuchi? Me acaban de proponer esto Y acabo de renunciar Porque yo no soy corrupto Y ni voy a ensuciar nunca mi nombre Tu esposa te dice Yo te apoyo mi amor O tu esposo Y se va Vos estás pensando Cómo te reubicás Viene tu esposa Y te dice Querido Sí, decime Tenemos dos hijos En la universidad privada Estamos pagando La cuota número 28 de la casa La cuota número 3 del carro Y las 2 del perro Entonces ¿A dónde vas a encontrar Un sueldo Cuando apenas entres Que te alcance Para mantener esto? Si vos sos Una persona analítica Perfil financiero Ingeniero Planeamiento Decir A mí me importa Tres cominos Nos vamos en patineta Comemos gallareta Vendemos todo Los chicos se van Así al colegio Pero no voy a estoplar Mi apellido Y la madre dirá Vamos chicos Ya está Pero si sos Una persona Emocional Emocional O débil Emocionalmente Cuando vos Tu esposa Te dice Tus hijos Van a perder El colegio La persona Piensa que Pierde el matrimonio Y la familia Entera Entonces Comienza a Trastabillar Voy a perder El trabajo No lo puedo Perder El 70% De los emocionales Devuelven Y negocian Los valores Y se hacen Corruptos Mientras tanto El otro 30% No ¿Por qué? Porque los hijos Dicen Papá ya somos grandes Podemos trabajar Y te damos una mano Hasta que te puedas Reubicar Entonces cuidado Con esto ¿Por qué? Porque ser Coherente En el pensamiento Vos podés tener Los valores Bien firmes Pero la presión Familiar Si estás Trastabillando Tenés que aprender A manejarla Y no es Un problema tuyo Pones a toda La familia Al quiebre Entonces ¿Cuál es la receta? Ninguna La vida de cada uno Es cada uno Vos no podés Prejuzgar a nadie Pero andás sabiendo Que esto te pasa a diario Nada más que vos no te das cuenta Porque no te parás A analizarlo Con una estructura ¿En dónde le puedo manejar? Estás divorciado Voy a ver a mi hijo El fin de semana No, no te los dejo ver No pagaste la cuota El mes pasado No te los dejo ver Es tristísimo Por lo menos En Argentina Ya tienen prisión Desde hace 5 años Los que no dejan Ver a los cónyuges Los chicos no tienen la culpa No te los dejo ver ¿Cómo podés ir vos A trabajar Si esperaste 5 días O 15 días Si tenés un régimen De visita para verlo Y no te los dan Sea hombre o mujer ¿Está bien o está mal? ¿Quién sos vos Para utilizar El complejo Como un escudo Emocionalmente? Entonces Fijate que tu cabeza Es un complejo Polideportivo Manejás de todo En poquito tiempo Y aparte Tienes que comer Y trabajar Entonces Si vos no encontrás La paz En algún lado No vas a estar Efectivo Eso es seguro Entonces Mantener la coherencia Emocional No es fácil Hay que trabajar Mucho y ser Consciente en eso La otra cuestión ¿Sos estable Emocionalmente? Emocionalmente? A mí me gusta Dar un ejemplo Que es bien clarito Ustedes son Mi equipo de trabajo Yo soy su líder Y vengo un día Hola ¿Qué tal? Los invito Volón con café A todo el mundo Vamos No, no se la crean Vamos Hoy estoy bien Y al día siguiente Entro y digo ¿Cómo están? ¿Qué miran? Más vale que nadie Me moleste Ni venga Y vos Ni siquiera aparezcas ¿Está? Vos podés tener Un día mal Porque todos Tenemos un día mal Pero si esos días malos Se repiten Después de un mes Tus seguidores Van a decir ¿Cómo vino el loco hoy? ¿Bien? Le tengo que llevar Un informe Entonces Tu inestabilidad Emocional ¿Qué generas? Vías alternativas De comunicación Porque ya la gente No te tiene confianza No se te acerca El culpable De las vías De comunicación Informales Los rumores Todo lo que quieras Es el propio líder Pero él nunca lo va a ver Por su soberbia Entonces Necesitas tener Estabilidad emocional Si no No valga Nada lo que hagas En cualquier equipo Que trabaje Tenés que ser estable Lo otro que tenés Que manejar Para ser consciente Emocionalmente ¿Qué es? La empatía ¿Todos hacen empatía ¿Sí o no? ¿Seguro? Ay me gustó No sé A ver Empatía ¿Es prestar el oído? Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Llegás a tu casa Un día de trabajo Cansado Viene tu hijo Con el boletín De notas Del colegio Papá Me saqué Estas notas Y vos decís Que bonito Mi hijo No Dame el zap Ay que bueno El partido ¿Cuántas veces Te pasó Que no le parás bola Ni siquiera A tus hijos Cuando te hablan Vos te crees Vos te crees Que sos vivo Haciéndolo Entonces no es fácil A todos nos pasa Entonces hacer empatía No es prestar el oído Hay empatía cognitiva Cuando vos te asociás Y te sentís enganchado Con la idea Hay empatía emocional Cuando hay salida Vos te la contagia Y hay empatía de acción Te apoyo a hacerlo Si no Una de las tres fallas No existe empatía Aunque vos la decimules No existe Entonces cuidado Que hacer empatía No es una cara Sorriente Muy bonito No Puede ser serio Ser un buen amigo Un buen compañero Y no estar pegado A una persona Y ser mejor Que cualquiera Que está todo el día Pegado al lado tuyo Ejemplo Figuretis Que en las empresas Hay mucho Hay a montones ¿Está? Una vez Anécdota de empresa En Argentina Me llama Para dar un programa De capacitación En una empresa Que es el Simil De Tracklink Que se llama Stop Car Bueno Preparo un programa De capacitación Todo lo voy a dar Y cuando me vuelven Me van a presentar Para un programa De capacitación Me dice Bueno Hemos desarrollado Un programa En la organización Y hemos elegido Al siguiente instructor Para que lo dicte El programa Lo había hecho yo Yo me quedé así ¿Qué harían ustedes En ese caso? ¿Cómo reaccionarían Cuando alguien Se quiere robar Tus laureles Y vos Te gastaste Tu propiedad Intelectual ¿Qué harías? ¿Podrías En claro Ahí nomás O no? ¿Seguro? ¿Qué sería Lo correcto? Depende de cómo Ataque tu orgullo En ese momento Se podría decir No Inteligencia emocional Podrías decir Después lo hablo O tendrías todo el derecho De decir Perdón Quiero aclarar Una confusión El programa Ha sido desarrollado Por Real Mind Y hemos venido No es cuestionable De acuerdo A cómo vos Te afecte Vas a reaccionar Lo que tenés que hacer Siempre dentro El respeto Vos podés perder Cualquier cosa Menos el respeto El día que perdés El respeto Ya no lo mereces Entonces no podés ser líder No podés ser líder En absoluto ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien Vamos a movernos un poquito Párense Párense Arriba 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 Bien Bueno Voy a pasar de vista El sobrante No mentira A ver Vamos a hacer un pequeño juego Porque no hay mucho lugar No se puede hacer mucho Quiero que se saluden Entre ustedes Con los de al lado Como vecinos desconocidos Salúdense Como vecinos desconocidos Vamos Vamos Bien Salúdense Ahora salúdense Como ñaños Vamos Vamos ñaños Dale Ahí vamos Bien Muy bien Y ahora saludales Como si fuese un hermano Que no lo ves Hace 30 años Dale Esa Dale Móvedos Vamos Ahí va A ver Un aplauso para Ecuador Que necesitamos fuerza Vamos Bien Vamos Súper Se han terminado Bien Gracias Bien Viste como te afecta Un abrazo Un saludo Como te cambia Como cambia enseguida La parte emocional Hay una última cosa ¿Qué es una meta noble? ¿Qué es un objetivo Una meta noble? Piensen Cada uno de ustedes En su cabeza Por 30 segundos ¿Cuál es el objetivo Más grande Que vos tenés en tu vida? Piénsenlo No me lo digan Solamente quiero que lo piensen Durante 30 segundos A partir de ahora Ya Piensen cuál es el objetivo Más grande en tu vida Si te cuesta pensar Los que nunca estuviste Enfocado en tu vida Este es un ejercicio De la Universidad De Harvard Faltan 10 segundos Sigan pensando Hasta ahí nomás No piensen más Este es un ejercicio Que te hacen En la Universidad De Harvard Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si te costó pensarlo Es que nunca lo pensaste Ahora Si vos pensabas Que tu objetivo En la vida Era un buen carro El estudio De tus hijos Una buena piscina Una buena casa Una buena ciudad Estás equivocado No naciste para eso No naciste para eso La pregunta fue ¿Cuál es el objetivo Más grande de tu vida? Olvídate de la familia No vivas en relación de Ahora para vos Porque mientras estás solo Vos guías tu vida Cuando te casás Tenés que compartir los sueños Y tenés frustraciones Entonces ¿Cuál es para vos? ¿Qué te hace falta Para ser feliz? Si pensaste en algo material Olvídalo Porque vos no me viniste Acá para algo material Y esto es espiritual No es religioso Vos viniste acá Para dejar un legado Formar gente Dejar una huella Para tus hijos Para quien sea Pero no viniste Por nada material Si pensaste Que estabas en lo material Te equivocaste Gran parte de tu vida Todavía no sabes Para dónde vas En Harvard Se comienza por esto Cuando uno Se va a entrar En inteligencia emocional Entonces ¿Qué pasa? Te dice Vos no estás enfocado ¿Dónde vas? ¿Dónde está toda tu energía? ¿Qué es lo que buscas de la gente? ¿Usarla para que te dé esto? ¿O buscas desarrollarla Para crecer? Y cuando vos ves Que no te sale No podés escribir El objetivo Porque no te sale Es que nunca lo pensé Entonces a lo mejor Viviste equivocado En el rumbo ¿O no? Eso es para pensar Para enfocar la vida Si no sabes Dónde va en tu vida No gastes la energía Primero Busca lo que querés Y después hacerlo Uno viene a este mundo Para cumplir los sueños Y para ser exitoso No para ser fracasado Nadie nace Para ser un fracasado El secreto está En cómo mantenés tus sueños A pesar de todo lo que te pasa En la vida Y eso no es fácil Y no es criticable Pero el mensaje No abandones tus sueños Nunca Veamos ahora Cómo te afectan En tu cerebro Cómo lidan Los preconceptos Y los prejuicios Todos ustedes Todos ustedes ¿Son compasivos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Bien Bien Un juego Supónganse que acá Hay un tarro De un picante Para los tacos Que te destruye el hígado Otro en el medio Que es El normal El picantito Y otro acá Que es suave Si vas a preparar un taco Para tu hijo Tu hijito de 12 años ¿Cuál le pones de los tres? Si vas a preparar un taco Para el líder tuyo Que te insulta Te presiona Y te manda al diablo ¿Cuál le pones? ¿Y la compasión Dónde está? ¿Verdad? Entonces La idea es Escuchen esto La idea es La compasión No es fácil Depende de los preconceptos Y prejuicios Que vos te formes Sobre las personas Entonces La onda mundial A nivel mundial Ahora es Los líderes Deben ser compasivos Si no Ya no perteneces A los líderes globales Hay que ser compasivo ¿Y cómo se hace eso? Fácil Te vas a tener que preparar Porque una persona Que sea autoritaria No es compasiva Si es soberba Menosprecian Pierde el respeto No tiene valores estables Si es vulnerable Emocionalmente Esa persona No tiene energía Para liderar No puede poner reglas El equipo no existe Hace lo que quiere Entonces Van a estar enfocados De acá En el futuro En detectar líderes Ecuánimes Centrados Si no No van a poder liderar ¿Qué significa? Hay que entrenarse No todos podemos manejar Lo que tenemos encima Como competencia Todos Y todos los días Buscar ser mejores Cuando uno va a la universidad Y se recibe con el título A cualquiera que vaya Ya está orgulloso Está bien Es un logro Pero no te creas Que tocaste el cielo Ni por asomo Tocaste el cielo Yo soy científico Manejo cinco ramas De conocimiento Distinta No soy especialista Ninguna Soy generalista Y soy funcionalista Trabajé en la parte espacial Descubrí un teorema matemático Trabajé en la inteligencia artificial Para cero Y estuve en la NASA En el año 94 y 99 Desarrollé herramientas De conducta Que presenté en el año 2013 Única en el mundo En Harvard Y sigo Con cuatro patentes de inversión Y sigo estudiando Y cada vez que estudio Siento que soy más ignorante Siento que soy más ignorante Mantengan El hambre Por el conocimiento Y para crecer Más no por sentarte A ganar dinero Porque si hay algo Que necesitamos En Sudamérica Y en Ecuador Y digo en Ecuador Porque ya acá vivo Hace diez años Si hay algo Que necesitamos Es confiar en nuestra gente Ahora estoy primero En el mundo Como consultor De recursos humanos En Carrier Score De Estados Unidos Primero Y al segundo Le llevo 700 puntos ¿Y por qué fue? Por hablar No Fue por saber Lo que decía Que sabía Por tratar De desarrollar gente Y no creerme Que toco el cielo Y vos me ves En la calle Ando en pantaloneta He sido evaluado Por dos premios Nobel En trabajos En Estados Unidos Tomo clase directa Con Daniel Goleman En inteligencia emocional Trabajé con Marvin Miski El padre En la inteligencia artificial En el MIT Enlazado desde Argentina Y sin embargo ¿Vos notás Que yo sea soberbio? Entonces a veces La mentoría sirve La mentoría No es mandarse La parte de algo Es cuando a uno Le fue exitoso En la vida Transferirlo Y que alguien Se pueda contagiar Porque estoy cansado De ir a universidades Y que me digan ¿Cómo con ese currículo En Ecuador? Y la primera pregunta ¿Qué fe vos le tenés A tu gente? ¿Dónde está la fe En tu país? ¿Por qué lo de afuera Tiene que ser mejor? De hecho estoy primero Arribado de 2.500.000 Profesionales De recursos humanos Y estoy como ecuatoriano No como argentino Entonces es hora Que empecemos A cambiar la historia Hay que cambiar la historia La historia Hay que cambiarla Y lo digo Desde todo punto de vista Y como conterráneo Y como conterráneo De ustedes Hay que cambiar la historia Basta de creernos Lo que no somos A veces A darle duro Para ser Lo que queremos ser Que es distinto A no ser figuretik Eso no sirve Ni acá Ni en ningún lado Vamos a ver ahora Cómo afecta esto Tus decisiones Este es el proceso De decisión ¿Por dónde comienza El proceso de decisión? Tenemos que definir El problema Sobre el cual Tenemos que decidir Si yo les digo En una empresa Tenemos 70 quejas De clientes ¿Es un problema Grande o chico? Grande o chico? Depende de la cantidad De clientes No, porque si tengo 10 millones de clientes Chiquito Pero digamos ¿Es un problema Sí o no? ¿Es un problema O es una consecuencia? Entonces no es un problema Te estás equivocando Como líder Aprendamos a definir Bien los problemas Y cuando vos sos temerosos Emocionalmente Y este problema Afecta la estabilidad En tu puesto Vos sos capaz De deformarlo inconscientemente Para pasar la responsabilidad A otro lado Entonces No definir El problema Diseñas un parche Pero no eliminás El problema de fondo Ya tenés un problema De credibilidad Como líder Cuando tengas que analizar La información Sacar opciones Van a aparecer Los prejuicios ¿Por qué? Si tenés que resolver Un problema de un robo Como resuelto Varios de las empresas Y vos tenés Un conocido tuyo Que está involucrado No involucrado Si no está sospechado Y vos sabés Que ese tipo Se crió con vos Es de valores fuertísimos ¿De él vas a sospechar? Y puede haber sido El que robó Entonces acá Tenés que eliminar Todos los sesgos De tus prejuicios Y así tengas Tu mejor amigo O un familiar Que esté trabajando con vos Hermano De acá para afuera Tomamos cerveza juntos Jugamos Acá Fregado Acá vamos a trabajar Y el que se tiene que comer Las verdes y las maduras Se las come Si fuiste vos Lo lamento mucho Nada de manipuleo emocional ¿Cómo me vas a hacer? No, basta Basta de mediocridad Empecemos a liderar Como tenemos que liderar Si no vamos a estar En la misma historia Toda la santa vida Entonces cuidado Que la decisión La que maneja Decidieron venir aquí Ahora decidieron cruzar las piernas Vos decidís cada tres segundos Y depende Y depende de cómo decidas Ahora ¿Cómo creas sinergia? ¿Cómo se hace esta palabra real? ¿Qué es sinergia? ¿Lo juntas con esto Y te hacen besitos? ¿Trabajen juntos? No Ahora Vamos a ver un modelo Que se llama Social Style Model Que define cuatro perfiles Define cuatro perfiles Para todo lo que son Estilos sociales El perfil analítico El de los científicos Acá lo puse a Carl Sagan El astrónomo que creó El proyecto de la NASA De búsqueda de vida extraterrestre Que se llama CETI Que he dicho sea Porque ya no saben De dónde vienen No pueden detectar El perfil analítico Una persona Que busca hacer lo correcto De valores Busca achicar riesgos Es altamente efectivo Pero medianamente Perdón Altamente efectivo Pero medianamente eficiente ¿Por qué? Porque tienen los analíticos ¿A qué? A controlar Y controlar Y controlar Y se le van los tiempos De entrega del informe No te olvides del informe Ya se pasó un día Ya te lo mando Entonces son personas Que se aseguran Y reaseguran De no cometer errores Y a veces no son tan Eficientes en el tiempo Pero errores cero Son altamente confiables Tenés Charly García O los payasos Los extrovertidos Los extrovertidos Son los más emocionales ¿No? Los que quieren ser El centro de atracción Son los tipos creativos Estos tipos son visionarios Te dicen una sarta De tonterías Pero de todas esas Salen una que sirve ¿Está? Entonces son Son de los equipos Útiles Porque generan Y rompen las barreras Mientras este Es racional total Este es creativo Este es innovador Puede mejorar Lo que existe Pero no es tan creativo Está reallado Y este es más creativo Pero no es tan efectivo Como este Esta sinergia Si juntás Dos personalidades Se llama Sinergia productiva Te pueden crear Cualquier tipo De producto o servicio En poquito tiempo Pero los dos Tienen que trabajar Ojo Todos tenemos Los cuatro perfiles Vos podés trabajar Y equilibrarte Y estar todo en tu cabeza Pero si vos manejás Un equipo Y ves estos perfiles Combinalos Porque crean Lo que vos quieras Te desarrollan Lo que quieran Pero cuál es el secreto Tenés que conocer A tus colaboradores Como la palma de la mano Si yo ahora te diría Contame la vida De cada uno De los integrantes De tu equipo ¿Vos podrías? ¿Vos podrías Contarme la vida De cada uno? La pregunta es Si no los conocés ¿Cómo sabés Cuáles son las fortalezas? ¿Cómo sabés Cómo darle una mano Cuando sufren algo? Si vos no sabés Lo que viven en la familia No podés ser un líder Si no conocés a tu gente Eso es de cajón En cualquier país China, Estados Unidos Europa No podés Tenés que inmiscuirte Y conocerlo Y participar Y apoyarlos Y comprenderlos No ser Una figura más La otra Autoritario Hitler Yo pertenecí 15 años A las tropas especiales De Argentina De la Fuerza Aérea Fui comando de la Nación Fui instructor de comandos Y soy negociador De secuestros Del FBI Entrenado por el FBI En psiquiatría criminal Entonces ¿Qué pasa? Damos orden Y todo el mundo cumple Y vas Vamos a morir Vamos todos Y te siguen Porque Te siguen En los comandos Igual que los bomberos Porque vos Haces el ejemplo El que más sabe Va adelante Y es el primero Que muere Pero todo el mundo Te sigue Tiene que haber gente Para hacer de todo Ahora ¿Por qué me fui De los militares Y me hice De recursos humanos El otro polo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si sos autoritario No escuchás Imponés Menospreciás El trabajo Del resto Los labores Son tuyos Y los fracasos Son del equipo Estos son los extremos Somos una mezcla Siempre de los cuatro Estoy hablando de los extremos Entonces Mucha energía Para liderar Mucha energía Para liderar Poca energía Introvertido Extrovertido Más carismático Menos carismático Los científicos Tenemos un carisma Que movemos una cucaracha Yo porque soy una excepción Media extraña Me dicen todos los compañeros Pero un científico Está encerrado Es introvertido Trabaja en forma individual Normalmente Forma parte de un equipo Pero somos medio Medio raro En cambio Acá Acá no Mucho Vive de los logros Lo quiere demostrar Placas Medallas colgadas Él no Él un apretón de mano En privado Sos el mejor profesional Sos científico Te pago con un curso Dale más conocimiento Y funciona solo Ahora Las personas amables Son débiles emocionalmente Necesitan sentirse seguros Tienen vocación de servicio Nacieron para servir a la gente Por lo tanto No tienen carisma Ni energía Para liderar un grupo Ella lideraba Por ejemplo De vida Ellos lideran Por conocimiento Por poder Y por carisma Son cuatro tipos De liderazgo distinto Y los cuatro Los tenemos todos Siempre hay uno más fuerte En vos Entonces Si combinas La vocación de vida Con la energía Para liderar Esto se llama Sinergia de gestión De personas Si sos muy autoritario Tenés que desarrollar La contraparte La amabilidad La comunicación Con estos dos Equilibrar O gestionar De forma casi Perfecta Y con estos dos Podés diseñar Y crear Lo que vos quieras Tenés que conocer A tu gente Y ver Cómo Hacer el cruce Yo formo equipo De alto rendimiento En empresas Deportivas Militares Y eso funciona Lo que pasa Es que hay que conocer Mucho a las personas Y eso significa Conocerlos en las buenas Y en las malas No solamente En el día de trabajo Diario sentado ¿Está? Entonces ¿Se puede hacer Sinergia? Sí Si después Algunos de ustedes Quieren más información Yo les voy a dejar El correo Les mando Les mando el modelo Como para que lo vean Cómo lo pueden implementar Eso no hay problema Los científicos Hacemos circular La información Una vez El premio Nobel De la doble hélice Del ADN Francis Crick Cuando expusimos Un algoritmo Que está en la IEEE Publicado Que fue el primer algoritmo De redes neuronales Que permitía simular El maltrato De la infancia En el cerebro De una criatura Para ver cómo Reaccionaba Con la motivación Lo hicimos en el año 94 Con los investigadores De cero El premio Nobel Me dijo Nunca ocultes información Porque el ocultar La información Demuestra la mayor Incapacidad del mundo Porque la diferencia La hace esto No el texto Hagan circular La información La otra fue El hombre más grande Menos se hace sentir No hace falta Ser figurita Y para ser un buen padre Un buen profesional Un buen empresario Un buen científico Y lo dijo El hombre que le cambió La historia A la raza Humana Le cambió la historia A la raza Y vos lo veías Era más humilde Que una llave Colgada en una puerta Yo soy Carlos Yo soy Carlos Yo soy Carlos Y que te sientas orgulloso Al título que te da Está bien Pero no lo refriegues La cosa es muy sencilla Cuando alguien refriega Un título Al pizarrón Ahí vemos Como hacen Los de Estados Unidos Ok Dejá el título ahí Vamos a la pizarra Y se acabó El chiste Entonces Tenemos que basarnos Siempre En el valor más grande Por ejemplo De los amables ¿Cuál es? La humildad La vocación de servicio ¿En qué? En la tenacidad En la persecución De los objetivos Como los militares O se logra o se logra Pero no Matando al equipo Siendo amable Siendo creativo Y gestionando Un buen clima laboral Los que son extrovertidos Genera un clima sinérgico Te dan ganas de llegar ¿Cómo andás pana? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo está tu familia? ¿Tu esposa soperó? ¿Cómo salió? ¿Todo bien? Chévere Tenemos que entrenar En este informe Equipo Una hora y media Y terminamos No le digo más nada Pero lo quiero Una hora y media Vamos Chévere Si vos generás Un buen clima laboral Cualquier objetivo difícil Se cumple Ahora Si vos haces Que es un calvario No te soporta nadie ¿Está? No te soporta nadie Y se acabó La sinergia Que podías Comenzar a generar En el año 2013 El mismo año Que presenté La herramienta Diseñé Un modelo de feedback Efectivo Que también presenté En el congreso Nexus En Harvard Este modelo Lo consideraron El más justo Hasta ahora Visto Y utilizado Para hacer feedback Vos como líder Dás feedback Constantemente ¿Sí o no? Damos feedback Constantemente Entonces la idea es Cuando das feedback Sos justo Vamos a ver esto ¿Qué propone el modelo? Primero Tiene que existir Una diferencia de rendimiento Para que vos le des Una retroalimentación A tu colaborador Ese rendimiento Puede ser normal Alcanzó Las expectativas tuyas Puede ser superior Merece un reconocimiento O puede ser inferior Y merece un jalón De orejas El feedback Pueden ser tres Ahora ¿Qué propone el modelo Que yo comentaba? Primero Tenés que conocer El estilo social Los que vimos antes ¿Por qué? Porque si sabes Su fuera completo Vos podés diseñar Una estrategia De comunicación Y de productividad Efectiva Sacás lo mejor De la gente La motivás Y no le faltase respeto Segundo Tenés que ver Qué concepto Vos tenés De ese colaborador ¿Por qué? Porque si yo soy Un colaborador Que siempre Me mando macanas Y ustedes son Mi líder La tolerancia De ustedes Y quiero que me la grafiquen ¿Sería así O así de chiquitita? Grafiquen ¿Así o así? Si yo siempre me equivoco ¿Cómo sería? ¿Así o así? Bueno Márquenlo ¿Así o así? Bien Si yo soy un tipo Correcto No me equivoco nunca Y me equivoco una vez ¿Cómo sería tu tolerancia? ¿Así o así? Entonces El concepto que vos tengas Va a regular El tono emocional Con el cual vos vas a hablar Y eso es inconsciente No lo vas a poder manejar Es una persona Que ya la tenés cruzada Porque siempre te falla Tu predisposición Tu cara Y tu actitud Ya va a la defensiva Pero lo que importa Es el trabajo Y si lo que él O la imagen de él No tiene nada que ver Con el trabajo La que te hiciste vos La tenés que apartar Lo lamento mucho Si no sos injusto La otra cuestión El contexto Mirá Mi equipo no está produciendo A veces me llaman Como coach Necesito prepararte A este Digamos Mando medio Un supervisor Bien Lo dejamos Perfecto A veces gerente Queda pero afinadito Pasan dos Tres meses Y me da No dio resultado El coaching No dio resultado Claro Eso lo tenemos que aprender No hay coach 100% efectivo No existe Y todos tenemos fracaso El que te dice que no Es mentira La conducta Vos no la manejas Como quieras Siempre hay fracaso Ahora La cuestión es No funciona Ah muy bien No funciona Vení por acá Por supuesto Que a lo largo De todo el proceso Lo vamos evaluando Se le toman exámenes Todo Se habla con el equipo Se filma Está todo documentado Que sabe hacer la tarea Sentate Bien Estamos los tres ¿Qué te está pasando Con el rendimiento? La persona mira Agacha la cabeza Me mira como diciendo Carlos Tengo que decirlo acá Es la hora Decilo Yo ya pedí Hace cuatro meses Que me cambiaran el sistema O que me dieran Estas herramientas Actualizadas Ya para mí Con la cantidad De clientes que tengo No lo puedo hacer Y tengo que hacer La mitad mano Y encima me exigen A la misma velocidad Que si tuviera El sistema actualizado Entonces ¿Yo qué culpa tengo? Tráete todos los comprobantes Tráeme Y es verdad No puede dar Es inhumano ¿Qué te quiero decir? Si el descenso De productividad Corresponde a un jalón Derejo a la empresa Hay que pegárselo Porque si vos no tenés presupuesto No le podés cargar La responsabilidad completa A un colaborador Cuando no tiene lo suficiente Para producir Entonces ¿Qué nos pasa como líderes? Para arriba Nos da miedo protestar Porque podemos perder el trabajo Entonces presionamos Y estamos siendo injustos Entonces Cuidado con esto No es tan fácil Para dar un feedback Hay varias variables Que tenés que considerar Para ser justo Para ser motivador Y para ser objetivo Y efectivo Esto sería un ideal Nos cuesta horrores Horrores hacerlo De acuerdo al temor Que te infunda vos Es como vas a reaccionar Pero esto sería un modelo Para que vos busques Un equilibrio En el momento Que conversas A ver Levanten la mano De los que se consideran Emocionales Personas más emocionales Y no tan duras Arriba la mano Vamos arriba Voy a ir abajo Arriba que se consideran duros Bien ¿Ustedes notaron Lo que levantaron la mano Cuando decían que emocionalmente Son medio flojos? Esto se llama psicología criminal Observar las actitudes ¿Está? Como diciendo Yo Temor Miedo interior Cuando uno dice Que no se los dudo ¿Qué te pasa? Uno puede ver a una persona Y describirla en dos segundos Sin ser Ningún test Ningún test Entonces ¿Qué pasa? Todos tus temores Se reflejan Al igual que tus valores Piensen esto Si yo ahora Ustedes tuvieran que caminar A ciega Por todo este salón A ciega Con silla desparramada Habría gente Que caminaría así Habría gente Que caminaría así Se llevarían la silla Por delante Pum, pum, pum Habría otros Que caminarían así Y hay otros Que caminarían así Ahora Ustedes piensen Si vos caminarías Llevándote Todas las sillas Por delante Tu nivel De temor interno Es muy bajo Es más Arremeterías Cometerías errores Pero emprenderías Sería un muy buen Emprendedor Si tu temor Es medio Tus valores Serían relativos En un 50% ¿Qué quiero decir? Todos tenemos Miedos internos Si tu nivel De temor Es este Y yo te doy una tarea Que es un poco inferior Mientras no te sientas Amenazado Lo vas a cumplir Cuando lo iguala Lo vas a hacer Y vas a estar ¿Cómo me habrá salido? Me llamarán la atención Y si es superior Vas a tender a evitarlo Y tu empoderamiento Se cayó Y cuando te tomé El examen No salió Eras perfecto Eso no se mide En ningún test Eso se mide Con ciertas actitudes Anoten Una que es redondita De psiquiatría criminal Le dicen a una persona Cierren los ojos Y caminen Ustedes hacen Cierren los ojos Hacen ruido Le hacen que le ponen silla Y solamente Le van a decir Caminar dos pasos De la derecha A una izquierda Y ustedes fíjense Como camina Ahí van a saber Yo soy una persona firme Van a ver los temores Mostrados en la conducta Eso no se puede ocultar Con ningún test Y eso te dice Los valores son Relativos Cuidado Que no se venda muy bien Hay cosas que no salen En los test ¿Está? Esa es una Que la neurociencia Se aplica mucho Van a evaluar Un economista Yo soy economista Y acá yo En un automotriz Muy grande Descubrieron una persona Que compró el título Con estas pruebas ¿Está? Soy economista Ahora vendedor Me llamó el presidente Me dijo Mira, queremos evaluar A los vendedores Y tenemos un economista Entre los vendedores Un economista Bueno, le debe gustar vender Hablaba muy bien Una voceria Si ustedes a una persona Le dicen Cerra los ojos Y le dicen Girate 120 grados Hacia tu izquierda Y hace esto Ahí Y el ángulo Es bastante aproximado La persona tiene Dominio numérico Y de cálculo Su cerebro En el parital superior Acá Se hacen las restas Multiplicaciones Movimiento tridimensionales Hasta las integrales Todo está acá Eso ya A ver, a ver, a ver No se rían Eso se llama Neurociencia de la matemática Les voy a mandar los papers Hasta los tiempos Que tardan en calcular Eso ya está todo Ya está todo estudiado Entonces Me escriben Yo le mando Donde pueden bajarlo Y van a bajar Y se van a asombrar Lo que está estudiado Ya de hace años ¿Vieron que en Estados Unidos Hay pilotos De aviones que miran así Y todas las armas apuntan? Eso no es ciencia ficción Existe Y está basado en ondas cerebrales Eso no es ya Desde hace 15 años Entonces ¿Qué nos pasa? Esto Tenemos que aprender ¿A qué? A investigar A meternos y buscar No se queden Con lo que le dan En la universidad Busquen ¿Por qué? Porque mucha investigación No llega a Sudamérica No llega Suscribite a una revista De la que te guste De la especialidad Empezá a empaparte Porque estamos atrasados Años luz Y no nos damos cuenta A veces Y se lo digo Con una mano en el corazón Hay cosas que para nosotros No existirían Y ya existen Entonces A darle pila Y actualizarnos siempre Nos pasa siempre por esto Quedarnos pensando Que ya la tenemos No la tenemos nada Tenemos que ir para adelante Cada vez más Y estudiar cada vez más Ahora La otra cuestión ¿En dónde me había quedado? ¿Qué estaba hablando recién? Que se me fue el carro Para un lado ¿Eh? Ah, el de la silla No, el de los números Cuando a la persona Le dicen un ángulo Y gira a la derecha Y no la gira En forma aproximada Y se va para cualquier lado Es el recurso humano Recursos humanos Tenemos habilidades numéricas Más o menos ¿Por qué? Porque en nómina Tenemos un delegado Ahora En el perfil mundial De recursos humanos Tenemos que manejar Métricas perfectamente Ya está establecido A nivel mundial Cualquier generalista De recursos humanos Debe manejar Métricas perfecto Estadísticas Y todo Ya no es un chiste Ya es una norma mundial Salida del club de Davos Entonces ¿Qué pasa? Las directrices ya están Tenemos que aprender métricas Tenemos que aprender De nómina Pero no calcular Ver y analizar los datos Como si fuésemos Un especialista De estadística Esa es una de las cosas Mundiales que se venden Para recursos humanos Y de acá Al 2020 No 2025 Entonces cuidado Con esto Porque es duro ¿Qué le parece Al modelo? Bueno o malo Entonces Cuando vos girás Podés descubrir Si tienes habilidad Numérica o no Así detectamos A la persona Que compró el título A ver Vamos a pasar por acá Voy a mostrar Estos son Los anteriores Pero más explicados Quiero que hagamos esto ¿Qué se pide Para los líderes Del 2020? De acuerdo Al foro económico mundial Los tres puntos Más importantes ¿Qué tenemos Que desarrollar? Primero Solucionar problemas Globales Cuando vos tenés Un problema global Vas a tener que trabajar Con el gobierno Con los empresarios Y con las sociedades civiles Ya no es la empresa sola Que se la tiene que rebuscar Se busca armonizar Los tres sectores Para mantener La productividad Y el negocio A escala mundial Ya no va a haber Más fronteras Esto es lo que se viene Y esto es lo que se está viendo En el foro mundial Segundo Los líderes Mañana tendrán Responsabilidad global Ya no va a ser La responsabilidad Del líder Local De mi país O regional Va a tener que manejar En forma global Gestionar en forma global Todas las sucursales Un solo líder En Estados Unidos Ya hay gente que lo hace En el foro económico mundial Está Billy Gay Los grandes empresarios Del mundo Y ya están entrenando A los líderes Para el 2020 De hace 5 años Son tipos brillantes Pero los vienen Entrenando todos los años Con seminarios Ellos exclusivamente Y son de todas partes Del mundo No son de Estados Unidos Hay hasta de la India De África Los seleccionan Pero ya lo van perfilando De la universidad Y ya lo van preparando Cuando ya lo ven Vení para acá Vos tenés todas las habilidades Y los preparan En el club Y esa misma enseñanza Se va a bajar ahora A todos los países A través de los programas De recursos humanos Que se den Lo último Operaciones globales Es igual a Fuerzas de trabajo Diversas Vas a tener que trabajar Con diversas culturas ¿Te imaginás vos Trabajar con una persona Que sea de un país Muy rígido Como dijimos De un país De Medio Oriente O si no Con japoneses Yo trabajé 4 años Con japoneses En donde la cultura Es distinta En Japón Tiene el razón El más antiguo Aunque no la tenga Y vos tenés que Cerrar la boca ¿Cómo hacés para gestionar? Cada cultura Distinta Y vas a tener que Aprender a trabajar Con la diversidad Por lo tanto Tienen que aprender ¿Qué? Antropología O sociología Lean de antropología Costumbres y sociología Empiecen a meterse En esos temas Que es lo que se viene Todo aquello que estemos En gestión humana Eso se viene Sí o sí Ahora ¿Cuáles son los atributos Más fuertes Que deben tener los líderes? Comprender el negocio Globalmente ¿Y eso demanda qué? Saber de economía Y de finanza Y normalmente Los recursos humanos Ahí somos Muy especialistas Acá tenemos que empezar A meternos en todo Finanzas Empezar a entender Todito lo que se viene De los números Y no es porque Vos vas a manejar todo Sino que tenés que comprender Todo el negocio Globalmente Para saber Cómo dirigís El talento humano Cómo lo efectivizás Y cómo lo sinergizás Y cómo lo formás Y lo promovés Ya cambia todo el mapa Del talento humano Todito el mapa completo Comprender la operación De negocios Y su impacto A nivel mundial Ser adaptable Y flexible Acá sí Vamos a tener un problema Cual emocional Porque aunque no te guste Y a veces La decisión Tiene que ser La que te saca del paso La vas a tener que tomar Aunque vos no estés conforme ¿Está? ¿Qué pasa por ejemplo? Tenemos una empresa Y hay que abrir una oficina En el oriente Y mandamos un camión Con un cargamento De 5 mil dólares Tenemos que abrir celulares Una oficina El camión se va En la mitad En la mitad del camino Se le pichan Las cuatro ruedas En el medio del puyo Entonces El chofer Viene empolgado Sale a buscar Alguien que lo apoye Y encuentra Un camioncito En una ciudad Y le cobra 6 mil dólares Por llevártelo Y estás A 5 horas Del lugar Pero se tiene que abrir A las 8 de la mañana O te cortan la cabeza ¿Qué harías vos? Porque no es la mejor opción Costo-beneficio ¿Qué harías vos? ¿Harías llevar el material O no? Eso depende De cada uno Y cómo reacciones Emocionalmente ¿Está? ¿Por qué? Porque hay personas Que son pragmáticas Y dicen Primero de la compañía Pero hay otros Que no deciden Si no está en el reglamento Ah, no está acá No decido Entonces ¿Para qué te quiero? Para asumir un riesgo Tienes que aprender A manejar los riesgos Y cuando son globales Son peores No es un país Tenés miles de personas Desparramadas En tu organización Es distinto El nivel de responsabilidad Sensibilidad intercultural Bueno, esto es más o menos Lo mismo Entonces ¿Dónde tenemos que trabajar En los modelos mentales? Para prepararnos Para el 2020 En la base emocional Mayor estabilidad Entrenarte En mantener valores firmes Darte los nuevos valores Que se van a pedir Para el año 2020 Y 2025 Y en que Puedas encontrar la armonía Es decir Tenemos que trabajar En todo El cambio de paradigma No hay una parte en particular Hay que trabajar En todo el cambio de paradigma Y para eso No se hacen un año No se hacen dos Tenemos que empezar Desde ahora De a poco Formando a la gente Lo que somos más grandes Pasar la experiencia Y los más jóvenes Empezar A comenzar a leer de todo Tener hambre de información Solamente así Lo vamos a poder preparar Para salir adelante ¿Está? Muchas gracias ¿Cómo la pasaron? Aprendieron conceptos fundamentales En una hora Tratamos de compactar Lo máximo posible ¿Está? Escuchen esto Los sueños Están para cumplirlos En LinkedIn Me pueden ubicar Como Carlos Rossi PhD En Human Resources Ahí nos podemos Enganchar en LinkedIn O nos enganchamos En el Facebook Como Carlos Rossi PhD O consultor Ahí nos quedamos conectados El que quiere más información Me pide Y yo le doy la bibliografía O en donde la pueden encontrar Muchísimas gracias Por aguantarme Y nos vemos la próxima Aplausos